Hola, bienvenidos al canal Piccolo MG, tu canal de entretenimiento. Este canal está dedicado al tiempo libre, a la música, al cine, cómo ganar dinero por internet, minería en la nube, algo de trading... Bueno, en conclusión de todo un poco, por lo tanto te recomiendo que te suscribas para estar al tanto de todas las novedades que yo incluyo en este canal. Bueno, pues comencemos. Hola, bienvenidos. Ahora los iremos viendo poquito a poco. Y bueno, como siempre, abajo en la descripción os dejaré el enlace para que os podáis registrar en la página y empezar a obtener vuestras ganancias. Bueno, pues vamos a irnos. Lo primero es hacer el registro, pedir el correo electrónico y una contraseña. No hace falta verificación de correo electrónico, o sea que en principio es muy simple configurar la página. Vamos a entrar en configuración de la cuenta. Aquí es donde tendréis que poner vuestras billeteras. Tienen bastantes billeteras para Europa, Sudamérica, etcétera, etcétera. O sea que creo que cubriría todas las zonas de donde estáis viendo el vídeo. Pues podréis registraros. Aquí tenéis pues el Payer, que es la más conocida. Perfect Money, You Money. La Kiwi para Rusia tiene tarjeta, Mastercard. Incluso tarjeta del mapa MIR, tarjeta Maestro y tarjeta del Banco de Ucrania. Bueno, ahí he estado leyendo un poco y con el conflicto que hay ahora mismo entre Rusia y Ucrania, pues la página dice que no está afectada por ninguno de los problemas del conflicto. Vale, bueno, pues aquí tenéis para configurar vuestra billetera. Yo voy a utilizar Payer, por lo tanto he configurado Payer. El área personal. Aquí en el área personal, pues, bueno, aparecen las últimas compras, los últimos pagos, los últimos retiros. Y aquí es donde tendréis que, para aumentar la velocidad, tendréis que tener aquí en el saldo de recargado, tendréis que ir a reposición de saldo. Voy un poco así saltando, pero bueno, para que comprendáis cómo se hace la cosa, os iréis a reposición de saldo. Bueno, vamos a darle para que lo veáis y luego pues ya seguimos. Bueno, aquí os ponéis ya las cantidades mínimas de reposición de saldo, por defecto. Y bueno, si elegís Payer, pues el mínimo es un rublo. En Free Casa, pues son 50. En Perfemoney son un rublo. Bueno, me imagino que con el precio del rublo ahora, que está bajito, pues si tenéis dólares, pues los cambiáis a rublo, que seguro que os cunde bastante el cambio de dólares por rublo. Bueno, pues hacéis el ingreso, le dais a hacer la recarga, y una vez que hagáis la recarga, se os pasará el saldo de recargado. Bueno, yo hice una recarga, en vez de hacer un precio, digamos, redondo, pues en vez de poner, porque yo he recargado 70 rublos, en realidad recargué 73 rublos, creyendo que podía invertirlos todos, pero no, son, va por mega hash, cada mega hash vale 10 rublos, por lo tanto, os recomiendo, perdón, que la cantidad sea redonda, que no tenga, o sea, que sea 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, etc. Vale, pues una vez que tengáis saldo, os voy a la área personal, y aquí os vais a aumentar velocidad. Bueno, pues aquí tenéis, ¿veis? Como veis, el mínimo es un mega hash. Si ponéis 10, por ejemplo, serían 100, bueno, lo ponéis aquí en dólares, pero en principio son rublos. Bueno, yo puse, recargué 7 mega hash, exactamente, aquí está, 7 mega hash que correspondían a 70 rublos. Como puse 73, pues se me han quedado aquí 3 rublos en el saldo de recargado, por eso digo que las cifras sean redondas, de las recargas que hagáis. Y una vez que pongáis la cantidad arreglado a lo que hayáis recargado, pues ponéis aquí el monto en mega hash, para que equivalga a lo que habéis recargado. Bueno, yo recargué 70, vamos a poner que recargué 70 rublos, pues tenía disponible 7 mega hash. Bueno, como veis aquí en el área personal, bueno, está aquí también, aquí arriba, para que lo veáis, y aquí lo dice 7 mega hash, que me están rindiendo 1,68 rublos cada 24 horas. Bueno, aquí está. Y lo dice también en un mes lo que ganáis. Bueno, ya sabéis que mientras más invertáis, pues más altas son las ganancias. Bueno, tiene su programa de afiliación. Aquí tiene el enlace para traer referido o el enlace a tu página personal. Normalmente utilizaréis el de referido. También tiene para comprar referencias, un paquete de referencias, bueno, como la mayoría de las páginas rusas. Tiene los materiales promocionales, los banners, el enlace, etcétera, etcétera. Tiene los concursos. A ver si va... Bueno, aquí está. Que os dan una recompensa según el número de referidos que tengáis. Referidos siempre activos. Si son referidos que no están activos, pues... Bueno, aquí lo dice, ¿no? Bueno, yo tengo cero referencias. La página la he conocido hoy precisamente y, bueno, pues voy a ver si... A hacer aquí una pequeña inversión. Que no es mucho, lógicamente. Y a probar cómo va la página, que me imagino que irá bien. ¿Ves? Tengo cero referencias y, bueno... Como he dicho, entre 50 y 99 referencias os recompensan cada mes, cada periodo, cada mes, con mil rublos. Si tenéis más de 100 a 199, pues os dan 3.000 rublos y así sucesivamente hasta tener 500 referidos o más que os dan 30.000 rublos. Bueno. También tiene lo que es ganancias por ver anuncios, surf, anuncios de surf. Una de aquí a enviar. Y os saldrán anuncios a lo largo del día. Vale. ¿Por qué me dice que no? Vale. Me pide que pinche en los semáforos. Pues vamos a pinchar en los semáforos. Aquí otro. Pues bueno. Le damos a enviar. Vale. Pues no sé por qué no me deja. Motocicleta. Bueno. Ya lo he hecho previamente. He visto los cuantos de anuncios. Como veis ya tengo aquí saldo por haber visto anuncios. Le doy a enviar. Y bueno. Vale. He estado viendo algunos anuncios y había bastantes. Bastantes anuncios. Ahora solamente sale euro. Pero bueno. Os dan 5 céntimos o más de 5 céntimos de rublo por cada anuncio. Lo cual está muy bien. Lo veis. Y vais aumentando vuestro saldo aparte de vuestra inversión. La reposición de saldo que ya lo hemos visto con los diferentes tipos de pago. Los retiros. La cantidad mínima de pago es un rublo. Como yo no tengo todavía un rublo pues no puedo hacer retiro. Tiene su apoyo técnico. Abrir el ticket. Nuevo ticket. Como siempre. La historia. Os da la historia de vuestra cuenta. También tenía un poquito un poquito lento. O es que no le he dado. Vale. Sí. Compra de 7 MHz y el saldo se repuso en 73 rublos. Por eso os digo que cuando hagáis la inversión sea un número redondo. Que termine en cero. Para que no haya ningún tipo de problema. Aquí tiene para desconectar. Bueno. Tiene sobre el proyecto. Noticias. Y preguntas frecuentes. Si tenía alguna duda. Y qué más cosas. Ah, bueno. Se me olvidaba. Lo más importante. Vale. Bueno. Voy a irme aquí al área personal. Comentaros de que que esta página esta página tiene utiliza el sistema de de Cash Point. ¿No? O Cash Energy. Que tenéis que tener un un power. ¿No? Tenéis que tener un power para hacer los retiros. Bueno. Voy a cambiar la página. Que la página vale. Que tengo aquí otra aplicación abierta para que no me estorbe. Va. Aquí está. La página de Cash Power. Bueno. Pues para que no haya ninguna duda y no haya no vaya engaño de que yo esté haciendo promoción de la página sin contar que tiene sus limitaciones y sus pegas. Bueno. en principio el dinero que tengáis de Cash Power es el que podéis retirar. Por ejemplo yo no podría retirar más de 21,30 rublos. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno tiene muchas opciones que una de las principales pues atraer referidos activos tener referidos activos o hacer ir haciendo inversión. Por cada inversión te dan el 30% de la cantidad que has invertido. Por la compra de un referido de velocidad también te dan un 30%. Si es referido de segundo nivel o de tercero de cuarto o de quinto nivel pues bueno ya va bajando el bono que os dan de Cash Power o Cash Energy que se llama aquí en esta página en Express Ballet. Por lo tanto tenéis que saber que si no voy a tener opción de tener referido pues bueno las ganancias de vuestra inversión se pueden ver limitadas. Tiene una solución bueno fácil que es muy fácil si no tienes opción de atraer referidos pues bueno aquí tiene lo que se llama intercambio de referencia que creo que lo vimos antes y aquí pues puedes comprar referidos. Ahí está. Por ejemplo si no tienes te llegan los suficientes referidos para hacer el retiro pues tiene que comprar por ejemplo 20 referencias por mil rublos tiene 20 referencias que serán permanentes y para siempre y estarán activas lógicamente porque los referidos que te venden no van a ser referidos inactivos por lo tanto es una opción para que para que puedas tener más ganancias y como y como estaba también lo de los concursos el concurso que es muy importante si tienes en este periodo referidos activos entre 50 y 99 pues bueno ya sabes que tienes hasta mil rublos de recompensa que los tienes disponibles para para poder retirarlo como energía de cash power para poder retirar o sea que en principio aclarado esa duda para que luego no me digáis es que tú explicas el vídeo pero no dice las pegas que tiene y luego me pasó esto no, no pues para que no me no me pongáis verde en los comentarios os lo digo ya de antemano que tiene esa pega hay muchas páginas de este tipo que utilizan el cash power o el cash energy que tienes que tener un saldo ahí de cash energy o cash power para poder hacer los retiros bueno pues ya aclarado esta duda la página lleva trabajando más de dos años por lo tanto es confiable no hay ningún tipo de problema la única pega es lo es lo del power para hacer los retiros que siempre tienes que tener mínimo el mismo power para hacer retiros del monto o la cantidad de rublos que quieras retirar venga pues nada no me gusta engañar a nadie y eso pues no se me va a olvidar lógicamente pero que lo tenía que comentar porque es lo que pasa en este tipo de páginas vamos más que nada porque ya he visto varios vídeos antes de invertir y demás y sé cómo funciona venga pues espero que os sirva de apoyo este vídeo animaros y ya sabiendo las limitaciones que tiene la página que son limitaciones siempre y cuando pues nos tenga referidos ahora si tiene opciones de atraer referidos pues es una página que trabaja muy bien paga inmediatamente los pagos son instantáneos y bueno podéis utilizarla sin ningún tipo de problema a pesar de los conflictos que hay por ahí en el mundo venga pues nada si os ha gustado el vídeo le podéis dar un like suscribiros si queréis y activar la campanita si queréis estar informados de todas las novedades que yo incluyo en mi canal bueno pues lo dicho os deseo que tengáis un buen día saludos cordiales y sería hasta la próxima venga pues un saludo muy cordial hasta pronto hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.